Con una mano y sin duda, deja que mueva, mueva, mueva Eso es, eso es, eso es, lo que quieres de verdad Y conmigo voy a ir a ir a ir a todas las cosas Eso es, eso es, eso es, lo que quieres para gozar Amor, eso no es, sabes que te puedo seducir Ya nada, no te estás quieto, el día que yo quiera defender Sé que te quedo enamorado, cada vez que yo muero Tú no me dejó perdida, con una mano y sin duda Deja que mueva, mueva, mueva Eso es, eso es, eso es, lo que quieres de verdad Y conmigo voy a ir a ir a ir a ir a todas las cosas Eso es, eso es, eso es, lo que quieres para gozar Amor, tú me miras, con el sueño te has limado Amor, tú no tienes miedo, acerca de mi vida yo te sale Sé que te quedo enamorado, cada vez que yo muero Tú no me dejaste de verdad, con una mano y sin duda Deja que mueva, mueva, mueva Eso es, eso es, eso es, lo que quieres de verdad Y conmigo bailar y bailar todas las noches Soy, 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 lo que quieres agotar Una madre de mis hijos Deja que mueva, mueva, mueva Soy, 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 lo que quieres de verdad Y conmigo bailar y bailar todas las noches Soy, 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 lo que quieres agotar Y conmigo bailar todas las noches